En la emisión de Imagen Radio, platiqué con el gobernador de Hidalgo, Omar Fallat, sobre el problema del huachico león en su estado y cómo se suma la logística del gobierno federal para su combate. Esto fue lo que me dijo. Ha sido muy complejo, ha sido días difíciles de enfrentar situaciones complejas, pero mira, afortunadamente causan molestias momentáneas, pero vamos a resolver problemas estructurales de fondo para futuro. El presidente nos ha llamado a hacer paciencia, a respaldar la estrategia, y Hidalgo como estado y su representante, tu servidor como el gobernador de los clientes, nosotros decidimos apoyar la estrategia del presidente López Obrador del combate al huachicol porque suprimos muy gravemente el problema. Nosotros veníamos pidiendo esto hace tiempo, claro, va a haber una estrategia que no te la platico al aire, porque no te voy a revelar las estrategias porque los delincuentes pues también a veces son quienes están escuchando los programas y están esperando nuestras opiniones para saber cómo se hacen sus cosas, ¿verdad? No voy a revelarte la estrategia, pero hoy vimos la estrategia y la estrategia la va a encabezar el gobierno de la República a través del ejército mexicano, con la colaboración de las fuerzas estatales, se van a tener que ver muy ingeniosos los huachicoleros y las bandas del crimen organizados porque la vigilancia va a ser de día y de noche, terrestre, aérea, monitoreada, electrónica y de muchas formas. Que todo Hidalgo estamos dispuestos a apoyar en esta estrategia y en este combate para que juntos podamos salir adelante. Yo sé que es molesto para la gente, es complicado.